¡Vitoria! 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 Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gol! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Suscríbete! ¡Vватo! ¡Andres! ¡Lata! ¡Vavate! ¡Gracias! 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 End of the first period, 0 to Italy, 1 to Russia. Just one person of all in this first period, just one go to, one person of all to Italy, one go to Russia. Italy was the second in Group D in preliminary round with six points. Italy lost against Russia, 10-11, then wins against Romania, 15-8, and another winner with Malta, 19-6. And in the round of 16 wins against Poland, 73, in the quarter wins against Greece, 9-7, and then another victory in the semi-finals against Turkey, 12-11. But Italy has 82 goals scored right now, and 47 separate. Russia lost from Group A, where Portugal lost too, was the winner of Group A. We will talk about Russia in the next Interval. Gracias. Ciao. Bye. Bye, bye. Bye. Bye, bye, bye. Lorenzo, Lorenzo, devi fare azione, devi fare forte. Andiamo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Calma. 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 Cal ¡Sobano! ¡Y un dietro! ¡Y un dietro! ¡Segraź con quien jemllo! ¡Vrepr答o! ¡Gracias! 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 Cambaciani reducir Elisabetis, 1-2 Italy, 2-2 Russia. End of the second period, 1-2 Italy, 2-2 Russia Federation. End of the second period. End of the third period. Eselessyes, 1-1 Russia � Gracias. 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 Ecclesi. Ecclesi. Simone. Ecclesi. Biddley. Gooooooo. Number four. Jacobo. ¡Bien, bien, bien! NLT White, número 10. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Penalty, Blue, número 8. Goal, Vindale! Goal! Goal, number 4, Jakubot Gambacciani. Third goal to Gambacciani in the match. Three minutes, 38 seconds to be played. One goal, the difference, four to Italy, five to Russia. Goal, Russia! Goal! Goal, number 10, Kamil Shaglin. Second goal in the match. Four to Italy, six to Russia. Two minutes, 21 seconds. This is the third few years. Penalty, Blue, number 10. Penalty, Blue, number 10. One more. One more. One more. What are you doing at the door? Come to play with your nose with your mouth. Baret. To go! I'm going to play you! Let's go! Goal! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Explosión 8 wide. End of the third period. 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 Gracias. Gracias. Penalty wide, number 6. Goal! Watch out! Goal! Goal! Number 10. Camille Shailouin. 7 to Italy, 10 to Russia. 3 minutes and 26 seconds to be played. 1. Goal! Goal! 1. 1. 2. 4. 1. 2. 2. 4. 1. 2. 1. 1. 2. 2. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gol! ¡Hitli! ¡Gol! 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 ¡Number nine! ¡Francesco Petarati! ¡Third goal to Petarati! ¡He demands a take to Hittli, take to Russia! ¡Paparati! ¡Gol! ¡V puebla a una parte Dufkan! ¡Per esto muy bien! ¡Si no tu mycket! ¡Nos vemos, todos tenemos junto a la vuelta! ¡Gol! ¡Hay 60 años atrás! Se encuentra en cuanto a Raquel ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Gracias.